Estamos saturados los hospitales, todo se está vertiendo hacia segundo y tercer nivel y al primer nivel lo hemos dejado estancado. La última, es importante que la escasez del personal de enfermería observada a escala mundial, no es un fenómeno nuevo, pues a partir de los años 70, cuando la preocupación acerca de la oferta insuficiente y la distribución inadecuada del personal de enfermería en todo el mundo, condujo a la Organización Internacional de Trabajo y a la Organización Mundial de la Salud a elaborar conjuntamente normas destinadas a facilitar la formulación de políticas adecuadas, en este caso sobre el personal de enfermería y sus condiciones de trabajo. En 1977, los esfuerzos desplegados en este sentido, se tradujeron en la adopción de dos instrumentos, el convenio 149 y sus recomendaciones número 157 sobre el personal de enfermería y curiosamente hasta el día de hoy, solamente 38 son los países que hasta este momento han ratificado dicho convenio y en el que México no figura. Merma, obviamente, en la capacidad y en la calidad de vida del personal profesional de enfermería. Una última aportación, como integrante del consejo directivo de este colegio, de esta asociación y bueno, aquí pido a los diputados presentes. En julio del 2003, se tocó la puerta a través de oficialía de partes de la 52ª legislatura en el Estado de Veracruz, entregándoles una propuesta de ley del ejercicio de la profesión de enfermería, elaborada con la debida fundamentación y justificación por enfermeras preparadas de todo el sistema de salud y con una visión y además protocolizada ante notario público. La Comisión de Salud en aquel entonces, por no tener la inteligencia para aprobarla, fue turnada al Secretario de Salud del Estado, determinando que no tenía ninguna razón de ser, pero sobre todo desacreditando el trabajo intenso y arduo de muchos días de estas colegas, lo cual fue devuelta a la Comisión de Salud de esa Cámara y está a su vez guardada en el archivo muerto. Hoy quiero ser portavoz y ojalá que nuestros legisladores el día de hoy, que yo sé que están en esa intención, no nada más como Instituto Mexicano de Seguro Social, sino que atañan un sistema de salud como tal, traigo la propuesta, les pido un poco de su tiempo, de esta ajetreada agenda que ustedes tienen y les exhorto para que tomen un espacio de este valioso tiempo, la analicen, pues encontrarán un trabajo digno y al nivel de lo que hoy ustedes, por el voto, están aquí. Dentro de este vasto y número grupo de profesionales, quienes reclamamos mejores formas de trabajo, salarios dignos, entornos y amenidades honrosos, trato justo y equitativo, con la finalidad de ofrecer una atención y un cuidado, no sólo de calidad, sino de excelencia a las personas sanas y enfermas de nuestro país, incluyendo población abierta y derechohabientes. Ojalá y esto permita que además de que estamos involucrados e incluyéndonos en el proceso de un sistema de salud, ya nos, ahora sí como dicen en el argot veracruzano, ya nos cargó, el sistema de salud está por encima de lo que debía haber sido la atención a nuestros derechohabientes y a nuestras personas sanas o enfermas en el cuidado por los profesionales de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias Gloria López Mora, coordinadora del Colegio de Enfermeras de Veracruz y le damos… Sí, bueno, ya está. Vamos a continuar con el programa y le damos el uso de la misma a Ismael Bautista, trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social con 30 años de antigüedad. Por favor Ismael. Gracias diputado, gracias diputada, muy amables. Miren compañeros, yo voy a plantear nada más tres cosas que son fundamentales, importantes y que nos las tenemos que llevar de aquí. Es muy delicado lo que está pasando en el Seguro Social. Primero, tenemos que tener bien claro que si algún día existió un pacto laboral con los trabajadores de este país que tanto pregonaba el Estado mexicano, ellos lo rompieron y ya se terminó. Han aventado un vendaval contra los trabajadores de México y nosotros no somos la excepción. Y los ejemplos están ahí, está el ESME, están los mineros, están los maestros. Hay ejemplos muy claros de que si una alianza había, ya se terminó. Y no la rompimos nosotros los trabajadores, porque nosotros siempre hemos sido respetuosos de la legalidad. Quien la rompió fue el Estado mexicano. Y tenemos que tener bien claro lo que ha pasado. Hoy, debemos aprovechar una cosa muy importante y no la debemos dejar pasar. Siempre en este país hemos sabido que se ha gobernado bajo la corrupción, la impunidad y la falta de Estado de Derecho. Hoy, la comunidad internacional, a través de una desgracia tan grande como fue la de los compañeros de la normal de Adyotzinapan, se tuvieron que dar cuenta que el gobierno en México, todo lo que ha durado y ha controlado, está dominado y maneja este país bajo el principio de la impunidad, la corrupción y la falta de Estado de Derecho. No lo digo yo, lo dice el Parlamento Europeo, Amnistía Internacional y más organismos internacionales. Si no sabemos aprovechar esto, estamos perdidos. Hoy, lo que ha terminado con el Seguro Social ha sido esa impunidad y esa corrupción en el Seguro Social. Porque todas las administraciones que han pasado por ellas, el gobierno nunca ha sido su intención de revisarlas, auditarlas, calificarlas y meterlos a la cárcel por tanto robo que le han hecho al Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso lo tenemos que tener bien claro. Ni antes ni hoy, Enrique Peña sigue protegiendo la impunidad en este país. Por eso, no hay ningún administrador del Seguro Social en la cárcel. Eso lo tenemos que tener bien claro. El pacto lo rompieron ellos y se terminó. Hoy, el vendaval es inmenso. Han venido sobre el Instituto terriblemente encima de él. Y se los voy a demostrar. Lo que yo les estoy diciendo son mis palabras, pero tengo las pruebas. Aquí están. Y todos lo sabemos. Desfinanciaron al Seguro Social. Han agarrado tres vías. El desfinanciamiento, el desmantelamiento. Acabar con el contrato colectivo y desmantelar la calidad de los servicios médicos que el Instituto Mexicano del Seguro Social le da a la población de México, a la mitad del país. Esos son los tres niveles que agarraron. Y se los voy a comprobar, no con mis palabras, sino con información veraz y correcta. Sí, con dos cosas. Existe un convenio ilegítimo que firmó Manuel Vallejo Barragán, que es la cláusula 12 bis, que es la pérdida total del contrato colectivo. Ténganlo bien claro. El contrato ya se acabó y ahorita se los voy a demostrar. Ya estamos de aquí en adelante, vamos a caer en el apartado B, que era lo que muchos estaban diciendo. Y es lo que por ahí la senadora Alejandra Barrales y la UNT están peleando. Están diciendo que van a mandar a todos los trabajadores al apartado B. A nosotros ya no lo hicieron. Y tenemos que entender una cosa, que ya no podemos estar desunidos. La criminalización que hicieron de los médicos, el problema de la desprofesionalización de la enfermería, el problema hoy de nuestros trabajadores de intendencia y las demás categorías, no son aisladas, no son aisladas. Es un vendaval que viene para acabar con el seguro social y poderlo poner en la homologación de los servicios de salud con las mismas condiciones laborales. Porque nosotros tenemos contrato colectivo. Y era más fácil acabar con el seguro social y su contrato, que subir al ISTE y a salubridad al contrato colectivo de nosotros. Eso lo tenemos que tener bien claro y esto ya se terminó. La cláusula 12 bis la firmaron y dice que los trabajadores de confianza del seguro social, que es el 10% de los 410 mil que somos, van a pasar a un estatuto. Y ese estatuto es el apartado B de la ley con condiciones generales de trabajo. Estamos perdiendo el tiempo entre nosotros reclamándonos cosas y no estamos viendo la importancia de lo que hay. Publicamos un artículo en la jornada, hace como el 26 de febrero, donde dice que excluyen del contrato colectivo a los nuevos trabajadores del IMSS. Y hablábamos ahí de la 12 bis. Al otro día contestó González Anaya y dijo que no era cierto. Aquí están los dos artículos. Al otro día dijo que no era cierto. ¿Por qué nos contestó? Porque sabe que tenemos razón y nosotros venimos desde hace más de tres años en las redes planteándoles cómo acabaron con el contrato colectivo. Fue defecto, dominó esa cláusula. Terminó con reglamentos, terminó con la carrera institucional de todos los trabajadores del IMSS. ¿Por qué? Porque al llevarse a todos los trabajadores de confianza B fuera del contrato colectivo, fíjense lo que hicieron. Eran los salarios más altos, eran los de los directores de hospitales, los jefes de servicio. Eran el grueso, más importante de nuestros trabajadores, los que conectan a las direcciones del IMSS, la parte intermedia y sus trabajadores. Eran los que ejecutaban las políticas de salud. Ya no los quitaron, porque los están corriendo en los centros de trabajo. Los están despedazando en varios estados de la República a todos los trabajadores de confianza. Dicen que no es cierto, hay un convertidor catalítico de categorías. Todas las confianzas, todas las están pasando al estatuto. Y aquí las tenemos. Yo traigo el estatuto en versión corta y en versión larga, para quien quiera. Traigo nada más una copia, para que las podamos mandar imprimir. Perdón, esto es muy delicado. Esto termina completamente ya con el contrato colectivo. Posteriormente, el Seguro Social está pidiendo contratar trabajadores, porque no tiene presupuesto, fuera del contrato. Ya lo están pidiendo. La bolsa de trabajo está llena de muchos compañeros. No tardan en decirles, tengo contrataciones, pero no tengo vía contrato colectivo, tengo estatuto. La quieren y la van a agarrar. ¿Por qué? Porque tienen necesidades. La van a agarrar y lo están haciendo. Hay muchos que están firmando y no saben lo que están firmando. Muchos de ellos, de los cambios que están haciendo, con los trabajadores de intendencia, están firmando estatuto y no lo saben. Esto es lo que Manuel Vallejo, lo que Valdemar hicieron. Y esto viene aquí. Esto viene aquí, en un audio de tres horas, un CD de tres horas, del Consejo Técnico del 2010, donde Daniel Caram y el Consejo Técnico del IMSS, declaran durante tres horas y les hemos puesto 35 minutos en las redes, donde dicen, ¿cómo van a acabar con el Seguro Social? Paso a paso. Y lo han venido, lo triste de todo, es que lo han venido haciendo y nosotros seguimos perdidos. dijeron que iban a reducir, aquí lo dicen, a reducir el contrato colectivo de un 100% a un 50%. ¿Qué pasó? Las tiendas, las están cerrando. ¿Cómo están nuestras prestaciones? Nuestros médicos, nuestras enfermeras y todas las demás categorías, no se pueden enfermar, porque si se enferman, les descuentan el 25% de su salario o más. ¿Por qué? Porque no perciben estímulos de puntualidad, de asistencia y por la falta. Nos han despedazado, nos tienen acabados y aún así, seguimos aquí, a veces, con nuestras mezquinas situaciones. Miren, tenemos que organizarnos, tenemos que ver esto. Lo más delicado, aquí también hablaron de la liquidación de los trabajadores de confianza, ya lo hicieron con la 12 bis, pero ahí les va, lo más delicado. ¿Saben qué les falta? De todo lo que han hecho, lo han venido haciendo, lo van a escuchar los que se lo lleven. ¿Saben qué les falta hacer? Dijeron que las jubilaciones y pensiones se gastan 60 mil millones de pesos, que las van a reducir al mínimo, al mínimo, para poderlas, para que Hacienda las pueda absorber. Eso están planteando, señores jubilados. Y ya falta así. Por eso, por eso le dieron con la Diputación Federal. Porque tiene que firmar todo y ya lo firmó. Sí, sí, eso es lo que es. Eso es lo delicado, lo que va a venir, lo que ellos ya están preparando, lo que ellos ya están preparando para acabar con esto. Y esto, mientras no tengamos legalidad y no peleemos por ella, no vamos a poder hacer nada. El fondo es ese. Pero necesitamos tener a toda la gente en la calle. Necesitamos seguir insistiendo. Tenemos a nuestros jubilados, que es el activo más importante de nosotros. Son 240 mil a nivel nacional. Con eso podemos empezar. Porque ellos no tienen miedo. Y los activos que lo estamos haciendo, lo seguiremos haciendo. Pero vamos a esperar a que los demás se incorporen. Va a llegar el momento y lo van a tener que hacer. Pero esto, no podemos dejarlo pasar. Están preguntando qué necesitamos hacer. El apoyo que los diputados nos están dando es tan importante que aquí debemos de plantear dos cosas centrales. Y debemos de acostumbrarnos a la Cámara de Diputados. Nos vamos a acostumbrar porque de aquí no nos van a sacar. No nos van a acabar. Nuestros amigos diputados les vamos a pedir que citen a comparecencia primero al Secretario del Trabajo que explique por qué politizó el conflicto del Seguro Social de las demandas, por qué no las destraba, por qué no respeta la ley y por qué sancionan 10 mil trabajadores y todo aquel que se mueve. Que lo citen y aquí vamos a traer la información y las pruebas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer eso. Vamos a empezar con los que seamos así seamos 20. Pero el día que vengan a comparecer vamos a acercar la Cámara. La vamos a acercar. Y va a haber esto. Que citen, que nos ayuden a presionar para que se cite al Secretario del Trabajo y ese día tenemos que estar aquí apoyándolos. Después, después tienen que citar al Director del IMSS para que nos diga por qué lo del desmantelamiento. Cuando ellos hablan en el audio Daniel Caram, el que hace todo el proyecto es Eduardo González Piers. Eduardo González Piers actualmente es el subsecretario de la Secretaría de Salud. Fue el que le pegó en la desprofesionalización a las del sector salud. Él es el que está acabando. Está en la subsecretaría y están acabando con nosotros. El sindicato el sindicato ya aceptó. Miren, el INAPAN determina que tenemos 11 millones de adultos mayores y que para el 2030 y faltan 15 años va a haber 30 millones. Dentro de ellos vamos a estar muchos de nosotros. Si nos imponen el sistema universal de salud van a ser servicios básicos. Nos van a quitar las jubilaciones. El país está quebrado por el mal gobierno. Hay desempleo. Díganme qué vamos a hacer. Eso es lo delicado en lugar de que estemos viendo otras cosas. Eso es lo grave. Cómo vamos a vivir en un futuro. Es por eso la batalla es ahorita. Ahorita. Y es con los que nos están ayudando y nos están dando el apoyo. Tenemos 410 mil activos que júrenlo que algún día se van a levantar. 240 mil jubilados que nos van a ayudar ahorita y tenemos 57 millones de derechohabientes. Podemos ir con los derechohabientes. Por nuestra parte vamos a salir muchos a donde ustedes quieran para que les informemos a detalle cómo acabaron con el contrato colectivo y aquí está el audio. pero necesitamos organizarnos y dejarnos de cosas. Esto no habla de personas si nos caemos bien o nos caemos mal. Lo que está en juego es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el sector salud y el futuro de cada uno de nosotros y nuestras familias. Hoy el gobierno federal trata de cometer un genocidio en México y un crimen de lesa humanidad. Así va a ser si nos mandan a todos con servicios básicos en 30 años. Es un crimen de lesa humanidad. Compañeros, por mi parte es todo. Les agradezco el apoyo que nos han brindado. Agradezco a los diputados el hecho de que hayan sido pacientes con nosotros. Aquí están las pruebas, están para todos los que quieran. Gracias. Gracias. Hay sonido. Muchas gracias, muchas gracias Ismael Bautista. Al final, ojalá se puedan acercar con él para que ese audio sea de conocimiento público y ojalá aquí a través de los compañeros de la oficina de Morena, pues podamos compartirlo con los medios de comunicación. Ya sabemos que no se va a publicar en los más grandotes, en los amafiados, pero hay excepciones honrosas que seguramente lo verán con interés periodístico y se difundirá por lo que implica la información ahí establecida. Miren, compañeras y compañeros, podríamos dedicarle una semana entera y no acabamos con el tema. Yo quiero aprovechar y lo digo con ese término porque la experiencia es larga y de lucha de no claudicación y ahora como representante popular la tenemos aquí en esta mesa a la diputada Socorro Ceseñas y yo quisiera que alterando como lo hemos ido haciendo el programa en aras de nutrir la información que podamos darle el uso de la palabra. entonces más que pedir su permiso pido su anuencia para que podamos darle el uso de la palabra a nuestra compañera. Muchas gracias. Pues primero bueno casi no lo necesito pero me pongo de pie ante hombres y mujeres como ustedes que han demostrado con su tenacidad con su lucha con su entrega la exigencia la defensa de sus derechos laborales y hoy es un día emblemático es un día que no debemos olvidar 10 de abril 96 años del asesinato de un gran revolucionario Emiliano Zapata Salazar del vecino estado de Morelos y no es ni casualidad ni ocurrencia de las y los diputados en especial de Gerardo que es el que coordina y convoca a este foro no es ocurrencia es parte de la línea y de la estrategia que varias y varios legisladores hemos seguido ahorita en esta responsabilidad como diputadas o diputados pero desde mucho antes acompañando las luchas sindicales como las de ustedes no es tampoco sorpresa ni para nosotras y nosotros algo sorpresivo lo que está pasando en este país con los derechos laborales forma parte de la ruta neoliberal el acabar con la seguridad social y los derechos laborales de la clase trabajadora de este país lo hemos dicho una y otra vez y compartimos esa opinión varias legisladoras legisladores dirigentes hombres y mujeres trabajadoras y trabajadores de los diferentes sectores es parte de la ruta neoliberal que viene desde hace más de 30 años y pasa obviamente por acabar con los movimientos sociales acabar con un principio que no debemos de perder que es el de la solidaridad para ellos mientras más desunidos mientras más broncas haya internas mejor mejor y viene caminando y vienen avanzando y les vale acabar con vidas y está el caso de los normalistas de Ayotzinapa que no podemos tampoco olvidar ni dejar al margen ah allá está no no se nos olvida ni se nos olvidará pero eso que a dónde nos debe de llevar por parte de Ismael ya planteó algunas propuestas Marta si verdad Marta no me equivoco fue muy clara en su exposición en la historia que ha pasado y que nos permite o nos debe más bien dicho exigir el definir qué hacer y lo primero es no callar y yo las felicito y los felicito porque la casa del pueblo se ha dicho de frente y de cara y está grabado y se difundirá ojalá que haya en muchos medios y si no nosotros nos encargaremos de difundirlo se ha dicho las cosas como son sin tapujos como debe de ser entonces primero es no callar el que calla otorga segundo la organización es muy importante pero no puede ser solamente con las y los trabajadores y derechohabientes del IMSS debe ser con todas y todos los sectores el Issste también atraviesa lo suyo los trabajadores de la educación tienen lo propio los mineros y demás no acabaría eso sería lo segundo porque primero quieren desarticular desunir al interior y luego impedir que haya y obviamente que a muchos no les no 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 los partidos políticos no uy yo soy del PRD pero de la parte amarilla 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 y no de las del del Pacto por México lo digo aquí y se lo digo enfrente y adelante de todos los dirigentes nacionales que les faltan pantalones y a unas les faltan las faldas y tercero tercero la movilización no puede quedarse ahí a un lado no puede detenerse ni frenarse regresar a las calles como lo han hecho han sido ejemplo las y los trabajadores del IMSS los hemos visto hemos estado acompañando esas marchas la movilización pero del brazo de qué de la lucha jurídica de la lucha jurídica y compartir o coordinarse más bien dicho con quienes tenemos ahorita la responsabilidad legislativa otra cosa hubiera sido si a las afueras de esta cámara en en el arranque de la legislatura cuando en la discusión de la reforma laboral estuvieran todos los sectores de las trabajadoras en este país cercano y impedir esa nefasta reforma laboral que no ha tenido sus frutos y de igual manera la reforma educativa y les recuerdo cuando las reglamentarias de la de la contra reforma educativa se tuvieron que ir a otra sede nos tuvimos que mover allá se la llevaron porque se acordonó esta cámara ¿por quiénes? por los maestros y maestras los trabajadores de educación de la gloriosa coordinadora nacional de trabajadores de la educación que son solidarios también con ustedes y nosotros debemos de ser con ellas y con el ESME y con los mineros con los todas los ferrocarrileros que todavía están esperando sus pensiones entonces no me quiero extender yo quiero reconocer la entrega el ánimo que se tiene de participación no he visto no he dejado de estar atendiendo cómo se ha venido desarrollando este foro y lo que atraviesa el IMSS lo atraviesa todo el sector de trabajadores en este país pero por eso es la necesidad de la coordinación y no aislarse y no callarse y seguir adelante en la movilización y en la lucha porque esto no acaba hasta que o acaba más bien dicho cuando ustedes lo determinen y el albazo de su nominación del secretario general de ese sindicato que es el Gran Charro lo quieren seguir haciendo en todos más bien dicho quieren acabar con los sindicatos pero eso les corresponde a ustedes con el respaldo y apoyo de lo que podamos hacer nosotros gracias muchas gracias a nuestra compañera diputada Socorro Ceseñas es el momento de agradecer a Arturo Barón Villanueva que tuvo la amabilidad de acercarme con los compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social su padre mi tío trabajador junto con mucha gente de mi familia que está en la lucha con ustedes poniendo por delante el interés general de rescatar primero los derechos laborales como trabajadores o jubilados y quería hacer esta mención porque Iván se tuvo que ir por una cuestión médica pero gracias a él conocí a los compañeros que han organizado este foro y no quiero que se me pase que parece un detalle pero para mí es muy significativo muchas gracias a Iván ya no está pero gracias un aplauso miren la clausura la teníamos prevista a las 13 40 obviamente cuando han pasado más de 40 minutos de retraso tenemos dos opciones que hablen los afortunados que cinco que podamos darle la palabra quizás imposibilidad de una réplica de los ponentes o como se ha comentado allá a voz abierta y aquí entre los participantes de esta mesa que se pudiera ir programando otro foro en el que como ya se dijo aquí por parte de los compañeros de Ramón en particular pues hay dos meses muy intensos en los que cada quien tendrá que hacer lo que su conciencia le indique y habrá un resultado una correlación de fuerzas política en este parlamento en esta cámara de diputados como hacemos para que deje de ser la cueva de Alibaba y los 40 ladrones con participación sin indiferencia a este proceso que determinará con su voto con su participación qué perfil va a tener su congreso corruptor saqueador mercantilizador de los derechos del pueblo o garante de los principios y de los derechos humanos que se establecen en la constitución y otros que se establecían pero que habrá de recuperar yo pienso por un asunto de tiempo y de respeto al espacio que se nos ha otorgado porque si hay un programa es porque viene otra actividad posterior por mí me quedo con ustedes hasta la hora que quieran aquí el tema será qué conviene más y creo que lo que conviene y les pido que esa pueda ser la salida programemos después de la elección pase lo que pase no es que antes tenemos que hacer muchas cosas ustedes y nosotros en el frente que ustedes deciden que saquemos el compromiso y aquí saquémoslo juntos con con la compañera Ceseñas con Durazo con la compañera Luis Alcalde y con los diputados que tengan la bandera pero no de rollo o sea que de veras que la neta enfrenten las cosas como se deben de enfrentar ya ni quiero mencionar aquí un diputado que me decían en la mesa que hace foros pero a la mera hora vota por la reforma educativa y la reforma o sea aquí también tenemos que ser cuidadosos dime con quién te juntas y te diré quién eres y hechos son los que cuentan entonces les quiero pedir respetuosamente que después de la elección y una vez que haya pasado lo que tenga que pasar en este en esta etapa final en este tramo final de esta legislatura hagamos un esfuerzo conjunto para sentarnos y ver de qué manera los grupos legislativos de oposición de verdad o los diputados vámonos a los individuos puedan sostener defender argumentar con la riqueza como la que hoy se ha hecho porque hay una posición histórica hay una posición jurídica hay una posición en verdad a mí me ha sorprendido la posición de la compañera gloria la fuerza de ramón la claridad de ismael hagamos a un lado las diferencias vamos a cuidar el interés general yo aquí ya fijé mi posición con mucha claridad ustedes la han fijado y compartamos esa claridad yo les pido por respeto a todos porque miren paso el micrófono para allá y no va a regresar hasta las 8 de la noche porque cualquiera de ustedes cualquiera de ustedes puede estar de este lado y exponer con toda la claridad la problemática de la situación laboral del IMSS yo les pido y les ruego comprensión para efectos del tiempo le pido compañeros le pido a las compañeras que podamos clausurar no sin dejar claro compañero por favor que el siguiente foro será convocado con la mayor pluralidad posible pero sobre todo con la mayor fuerza en la base sindical que se pueda producir en el resultado concreto de lo que ya se ha manejado qué representación va a tener esta cámara y quiénes van a ser peleles de los intereses de este gobierno y quiénes van a ser en verdad representantes populares esa decisión es de ustedes y de muchos otros pero quizá llevarnos esa tarea surgida de las propias propuestas que aquí han surgido y vayámonos poniéndonos de acuerdo codo a codo hombro a hombro para que el instituto mexicano del seguro social siga siendo ese espacio donde el pueblo trabajador no nada más encuentre salud sino que su trabajador dignifique esta función que ofrece al pueblo de México yo por ahí termino ofrezco una disculpa compañero si le doy la palabra a usted se la doy a todos entonces entonces se acuerda se acuerda el siguiente foro levante la mano a ver hay una voz hay una voz de que sea antes bien los muy bien creo que creo que lo hemos decidido y y están las cámaras del canal del congreso están las cámaras del canal del congreso muchos no venimos a esta cámara preferimos ver las sesiones a través de la televisión del canal del congreso y ahí nos enteramos del perfil de esta cámara esa mayoría es puria los 480 diputados que usted acaba de nombrar que estamos en la sede del poder legislativo un poder legislativo secuestrado por el ejecutivo eso ya lo sabemos pero entonces yo quiero proponer que la sesión que aquí se acaba de dar y que está siendo firmada por el canal del congreso sea pasada por el mismo canal y tendríamos que seguir el ejemplo de los estudiantes del politécnico que lograron la negociación en el canal 11 que pasa en estas sesiones en el canal 11 por televisión abierta porque tenemos que hacer una labor de mucha concientización para millones de mexicanos y esto tiene que ser a la brevedad hay una comisión de rango de discusión de la cámara el senador Alejandro tiene que exigir que estos programas se pasen en el canal del congreso nosotros tenemos que exigir que se pasen por el canal 11 muy bien es atendible es atendible vamos sí bueno vamos a dar por concluida compañero compañero muchas gracias compañero damos por clausurado este primer foro de la situación laboral del instituto mexicano del seguro social un aplauso para ustedes para los ponentes y reservamos más información para el siguiente foro que estaremos invitando con oportunidad de esta manera se llevó a cabo este foro situación laboral en el instituto mexicano del seguro social en la que participaron legisladores especialistas e involucrados en la materia quienes hablaron de la situación del instituto mexicano del seguro social sus crisis de seguridad social crisis económica política financiera y administrativa además de plantear la problemática en este foro se plantearon retos y diversas propuestas por parte de quienes estuvieron participando en dicho foro y así concluye le agradezco que nos haya acompañado y lo invito a que permanezca en la señal del canal del congreso para que le dé seguimiento a toda la actividad legislativa por lo pronto yo me despido canal del congreso el canal de la unión presentó de la unión no 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 Gracias por ver el video.